Bueno, decía Anthony de Melo que hay dos tipos de educaciones, una es la que te enseña a ganarte la vida y la otra es la que te enseña a vivir. Estoy plenamente convencido que desde el voluntariado te aporta en esta segunda variable, te enseña a vivir, te enseña no solamente a través del voluntariado, podemos acreditar una serie de competencias, sino que además las desarrollas. Y estoy convencidísimo que cada vez más las empresas valoran personas que, bueno, si nos vamos a los extremos, hay gente que da problemas y hay gente que soluciona problemas. Cuando están haciendo proceso de selección, obviamente un reclutador lo primero que quiere es minimizar lo máximo posible sus riesgos. Y de alguna manera, más con herramientas como la que aporta la red Reconoce, lo que está haciendo es tratar de minimizar esos posibles riesgos, porque te están validando que hay una serie de actitudes y aptitudes que esas personas tienen. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.